Queridos amigos, esto es Tres Grupero y pues estamos con Luis Ochoa y los del Álamo, pero vamos a gritarlo todo y estamos con... Luis Ochoa y los del Álamo Y se oyó así como si hubieran trabajado ocho horas ayer así... A ver, estamos con... Luis Ochoa y los del Álamo ¡Órale! Compañero, ¿cómo te llamas tú? Vicente Rafael Vicente Rafael, ¿cómo te sientes trabajando con los compañeros? ¿Qué tal? Son buenos compas, te dan de comer, te pagan bien, etcétera, etcétera ¿Qué me puedes decir? No, pues la verdad, en primer lugar, pues son buenos compañeros y pues así empiezan trabajando, desveladas y me siento bien con ellos trabajando en la música Perfecto, trabajando en la música, ¿cómo sientes el sonido? Mi queridísimo amigo David, que es compañero que... también de medios de comunicación, él está en radio, en una AM Y lo invitamos el día de hoy para que escuchara el grupo, para ver cómo siente la calidad musical del grupo David, ¿cómo los ves a los muchachos? ¿Qué onda Félix? ¿Qué onda Raza? Muy buenas tardes, yo soy David Guante y estamos pues debutando en este tres grupero, debutando en televisión, espero que sea la primera de muchas Félix, así es, disfrutando un clima excelente aquí en la coronita No, la verdad que el grupo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, un grupo con mucho estilo y pues con las ganas, la juventud, son diferentes, tienen clase, tienen categoría, tienen todo para triunfar Pues vamos a escucharlos con otro tema musical y queremos decirle a toda la gente que le ponga mucha atención a este tema musical porque es un tema en promoción para el cual los muchachos ya hicieron todo un video musical Así que vamos a escuchar más adelante a Luis Ochoa y Los del Álamo Gracias